Ortiz, Ortiz para agarrar, la quiere Ceballos, entra para Ceballos, falta, falta, lo estaban agarrando a Ceballos, mira, falta, estas cosas no cobran los árbitros, cuando lo cobren, esto va a estar mucho mejor en el fútbol argentino, ahí está la jugada, observen a Ceballos, cómo lo agarran, cómo lo derriban, ahí está, lo tiene tomado, ya había ganado la posición Ceballos, y atrás se lo lleva puesto.